Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traeré Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto vos Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de lujo Donde existen más Donde no hay más Donde vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Puedo imaginarme ¿Cómo será cuando camino Junto a ti Puedo imaginarme Cuando te veré Y tu rostro pueda contemplar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria Que sentirá mi corazón Danzaré por ti, mi Cristo O en silencio O en silencio quedaré Estaré de pie Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo estaré junto al Hijo de Dios Puedo imaginarme una eternidad para siempre Solo adorar, puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón Danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, a mis rodillas caeré Cantaré, aleluya, o en silencio quedaré Puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón Danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, a mis rodillas caeré Cantaré, cantaré, aleluya, o en silencio quedaré Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Puedo imaginarme Rodeado de tu gloria, sentirá mi corazón Danzaré por ti mi Cristo, en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria, estaré Estaré de pie en tu gloria, a mis rodillas caeré Cantaré, aleluya, o en silencio quedaré Puedo imaginarme 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 mi alma te alaba jesús en el monte calvario estaba una cruz emblema de afrenta y dolor mas yo amo esa cruz do murió mi jesús por salvar al mas vil pecador oh yo siempre amare a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré y algún día en vez de una cruz para ti mi corona jesús me dará y aunque el mundo desprecié la cruz de jesús para mi tiene suma atracción pues en ella llevó el cordero de dios de mi alma de mi alma la condenación oh yo siempre amare a esa cruz a esa cruz levanta tus manos y alábala en esta mañana y en mis triunfos y en mis triunfos su gloria veré alábala en esta mañana y algún día en vez de una cruz mi corona mi corona jesús me dará dice la biblia en apocalipsis 2 10 sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida aleluya alábale 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 porque él está en este lugar oh sí gracias señor aleluya 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 oh gracias señor oh oh yo siempre amare a esa cruz y en mis triunfos su gloria veré y algún día en vez de una cruz mi corona jesús me dará aleluya y algún día en vez de una cruz es fuerte es fuerte y ser valiente para obtener esa corona es para ti es para mí aleluya más fuerte más fuerte aleluya para Cristo y algún día en vez en vez de una cruz mi corona mi corona jesús me dará el que no jesús no jesús no 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 no